Amigos, nos encontramos con René Linares, dirigente de Leones del Escogido. Rony, una nueva experiencia en la Liga con Leones. Cuéntanos del equipo, una temporada que inicia. ¿Cómo ves el fraterno? No, lo veo bien. Primero que todo, gracias por la entrevista. Y nada, lo veo bien. Es un equipo lleno de juventud, de muchachos jóvenes. Creo que tuvimos cuatro debutantes en el terreno y dos fiches que debutaron. En cuanto a calidad, yo creo que tenemos uno de los mejores equipos en el papel. Joven, con un grupo de muchachos veteranos jóvenes todavía. Porque cuando tú mencionas muchachos como Paredes, Gaby Guerrero, Angel Beltré, son muchachos que tienen años en la Liga, pero todavía son jóvenes. Liga Sáenz, que también está en el equipo. Entiendes, Anderson Félix, todavía son muchachos que... Entonces tú vas al bullpen y mira dónde está Reyes Moronta, todavía con 26 años. Con experiencia en la Liga. Y entonces tú mencionas a Pedro Estrón, Fernando Rony. Creo que tenemos un buen balance en cuanto a la ofensiva. Y creo que el bullpen de nosotros debe de ser uno de los mejores de la Liga. En cuanto a los abridores, todo el mundo sabe que en esta Liga es difícil con los abridores decir que tenemos la mejor rotación. Pero lo que he visto me ha gustado los primeros dos días. Incluso Socarra hizo tremendo trabajo el primer día. Se metió un poquito en problemas con unos picheos, unos en conteo con Lugo. Cuando lo volvió y vino el muchachito Mauricio y dio el honrón y nos pusimos abajo. Pero yo estoy sumamente contento. Ayer vimos el equipo que tuvo un resurgir, despertó ofensivamente y pudieron ganar un partido. Sí, pero si tú te pones a ver el juego anterior contra el I-6. Nosotros dimos varios batazos con dos A y hombre en base que fueron directo al Shift. Como todo el mundo juega a los Shift y la cosa. El batazo que dio Sullivan por el medio con dos hombres en base. El batazo que dio Michael Beltré por el short que el short tuve en ese lado. Y tuvimos turnos buenos. No capitalizamos porque no dimos el G a la hora buena. El G no gana juego, es jugar la carrera. Entonces anoche sí pudimos tener buenos turnos con hombre en posición anotadora. Y el resurgir, como dicen, ofensivo ayer me gustó bastante. Frony, tú sabes que esto es una liga difícil, complicada. Se trabaja en base a un plan. Háblanos de la rotación del picheo. Que el picheo siempre es importante evitar en este tipo de liga. Bueno, ya ustedes vieron a Socarrap tirar el primer juego. Small tiró ayer. Hoy tira Molina. Mañana tira Denji Reyes. Pasado mañana tira Cubia. Y después regresamos otra vez con Socarrap. Esos son los picheabricos. ¿Qué otros jugadores, veteranos, se han comunicado con ustedes para instalar el equipo? Bueno, Adelín ya está practicando con el equipo. Adelín pasó por el proceso de COVID. Tuvo COVID. Ya Adelín ya en esta semana que viene va a empezar a jugar. Willy Castro vino hoy. Y practicó debut a mañana. Hay un Iván Castillo ya la semana que viene. Si seguimos esperando a los muchachos todavía estoy esperando por Wander. Hablé con Wander ayer bastante. Él incluso tuiteó algo. Mandó, puso un mensaje en Instagram y ahí cosas. Hablamos, pero todavía estamos esperando el permiso de la organización. Ellos quieren que él juegue. Pero ellos todavía no se han decidido cuándo ellos quieren que él juegue. Ellos quieren que él juegue. Yo llego a favor al país. Ya está aquí con el equipo. ¿Qué te han dicho? ¿Cuándo se integrará? ¿Cómo será el proceso? Bueno, yo hablé con Albert hace 4 o 5 días antes del cambio. Y te expliqué de lo que estábamos haciendo aquí. Cuando Albert diga que Albert está ready para jugar, Albert va a jugar. Vamos a esperar a ver qué pase el día de hoy. El plan de nosotros era de domingo a martes que debutara. Pero todo va a depender de si lo podemos agregar al roster. Todo va a depender de cómo él se sienta hoy. Después de practicar, ya que él tiene varios días que no hacía nada. Y como todo el mundo sabe, es un jugador que ya tiene bastante tiempo jugando béisbol. Esperemos que Albert esté en el line-up, vuelvo y te repito, de domingo a martes. Como el lunes, día libre. Y él se da una parte muy importante de lo que estamos haciendo. Que fue algo que él trajo a la mesa. Y no lo trajimos nosotros a la mesa. Y feliz y contento de poder poner el nombre de Albert Pujol en el line-up. Otra pregunta importante es, todos sabemos la capacidad que tiene en el vehículo internacional, en Grandes Ligas. ¿Ha existido alguna comunicación contigo, de otra organización, de tu organización, de tu trabajador? Yo básicamente decidí, hace una semana, firmar una elección de contrato con Tampa, por múltiples, tres años, que me ofrecieron. Tenía dos o tres equipos que habían llamado para pedir permiso. Estoy comprometido con los reyes de Tampa Bay, que fueron las personas que me dieron la oportunidad de escuchar en Grandes Ligas. Y se lo hice saber a ellos temprano. Y gracias a Dios, pudimos concretar un acuerdo el martes. ¿Ahora? No, el lunes, concretamos el acuerdo de tres años, con una opción para un cuarto año. ¿Seguirá ahí en la tercera parte como post de tercero? Sí, hasta ahora mismo, hasta ahora mismo ese es el plan. El plan es seguir nutriéndome, seguir aprendiendo, al lado de Kevin Cash y el grupo de coaches que tenemos. Y seguir tratando de ganar una serie mundial con los reyes de Tampa Bay. Hablamos de Tampa, tenemos que citar a Wander Franco, que pertenece a Tampa y pertenece al equipo de Leones también. Posiblemente estaría en el equipo también. Sí, sí, como te dije anteriormente, yo tuve conversación con Wander ayer, hablé con Wander bastante. Él está en disposición de jugar, yo quiero que él juegue. En Grandes Ligas, yo soy el instructor del infiel, el que coordina el infiel. Y una de las conversaciones que tuvimos al final de la temporada era darle un mes a Wander de pelota invernal. Ellos dicen que sí, pero todavía no me han dado la fecha. Yo vislumbro que antes del 15 de noviembre debería de tener el permiso para jugar, pero estoy diciendo lo que yo creo, no sé lo que ellos están pensando. Pero yo creo que sí que Wander va a haber acción este año. Hablé con Blady en la temporada, cuando estábamos terminando, la última vez que jugamos. Él quiere jugar, pero ellos no quieren. Después hablé con él un par de veces por mensaje de texto, me dijo lo mismo. El gerente le dijo, yo quiero vestirme, y el gerente le dijo, ni loco tú vas a jugar. Pero son cosas que cambian. Yo siempre he dicho que si tú ganas, todo el mundo se entusiasma y quiere jugar. Entonces vamos a tratar de ganar la mayor cantidad de juegos tempranos para que son muchos que se entusiasmen y tengan a jugar. Gracias, Ronnie, estuvo con nosotros. Ronnie Linares, dirigente de Leones. Gracias a ti. Gracias, hermano. Gracias.